El presidente nos pidió que creáramos un punto de encuentro interinstitucional que nos permitiera desde ahí desarrollar también y extender los beneficios de esta primavera laboral para las personas migrantes que cruzan el territorio nacional, porque además tenemos que decirlo, México dejó de ser solamente un país de origen y un país de tránsito, sino también ahora un país de destino, un país de retorno recibiendo a millones, también cientos de miles de personas que cruzan su territorio nacional y de mexicanas y mexicanos que regresan al mismo para reanudar su vida en nuestro país. Y en alcance justamente de estas actividades y de esta política, hemos hecho a través del trabajo en la Comisión Intersecretarial de Atención a la Migración, a las personas migrantes en México, un grupo de movilidad laboral que nos ha permitido justamente ampliar las vías de movilidad laboral desde en y hacia México, atender de manera integral a las personas en contexto de movilidad laboral y promover acuerdos bilaterales de movilidad o cartas de intención con otros países que nos ayuden a materializar avances importantes al respecto. Debemos de impulsar de manera decidida estas estrategias de integración laboral, generar con ello acuerdos binacionales o fortalecer los ya existentes, como ya se destacó también en el caso del PETAT, en donde vamos a cumplir 50 años de colaboración, adelantándonos a muchísimos mecanismos de la época para poder refrendar así que es posible hacer alianzas en donde se refrende una visión de la migración con mecanismos de movilidad segura, regular y en este caso también circular. Y pues bueno, en ese sentido hemos hecho una estrategia de movilidad laboral para promover la integración laboral de la población migrante que busca trabajo en México mediante el desarrollo de acciones de coordinación interinstitucional, como ya mencionaba, y sobre todo en resguardo de los derechos humanos y también en el marco de esta primavera laboral, ya decía, del resguardo de los derechos laborales. En ese sentido, pues se ha hecho o se ha trabajado con diversas instituciones gubernamentales, con organismos internacionales a través de cinco ejes que nos ha permitido con ello fomentar procesos de atención a las personas migrantes con esquemas de movilidad laboral, legal, ordenada, segura y circular. En ese sentido, pues también hemos hecho procesos de promoción, por ejemplo, de micrositios que nos ayudan a facilitar la intermediación laboral, como es el caso de México Templea, y también con ello estrechar colaboración con dependencias, organizaciones, con el sector empresarial, para la sensibilización de la contratación de personas en el contexto de movilidad. Aquí también es de destacar el compromiso del sector empresarial para ofertar opciones de empleo atractivas, en donde no solamente son el número de posiciones, sino también el ingreso que les permite a las personas que estén interesadas en participar en estos empleos, pues generar condiciones de vida con dignidad. Agradecerles por la ampliación y el aumento de estas vacantes, pero sobre todo también reconocer el compromiso para que estas vacantes también tengan un ingreso digno.